¡Bienvenidos a Facebook! ¡Soy muy contenta! Estamos muy contentos esta tarde triplemente contentos ¿Por qué? Primero por veros las caras ¡Qué bien que estéis aquí sin mascarillas! ¡Por fin! ¡Estáis seguidos llenos! ¡Con cuenta porque puede caerse la web en esta entrada así del festival varias veces puede desaparecer Michael Myers por ahí por allá podemos tener una invasión de zombies como ayer pero aquí seguís porque este es el corazón de Sitges vosotros y vosotros este festival no sigue así que este festival os agradecemos ¡No os agradecemos! La segunda cosa por la que estoy contenta la recuperación de esta sección ¡Orbita! La tercera cosa por la que estoy contenta la recuperación por fin ha tenido un año de sufrimiento a los que nos gusta el cine asiático ¡El cine asiático! ¡El cine coreano! ¡A tope! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Y además películas que han venido acompañadas de invitados como los que tenemos hoy que es un lujo el director y actor de Amado Trison no es ningún desconocido en el año 2001 2002 yo estaba por aquí sentada en el cine de retiro como una más de vosotros y vi una película que flipé en colores Musa de Wario ¿Os acordáis? Musa de Wario es el que nos hiciera el final pero es que luego vino Kim Ji Won y nos presentó que es un debate muy bien ¿Os acordáis? Este quince que nos voló una vez a todos Vale, luego un día más Still Rain un montón de películas en los que no hemos visto además de series de televisión Pues bien esta es su ópera prima como director pero además es que viene acompañado y acompañado de otro actor un actor que a las que nos gustan las series coreanas no hemos visto One Street Night ¿Os suena? Algunas de las que estáis aquí os he visto en Playbook pero es que aquí estuvo Ryo Son Wan presentando The Battleship Island ¿Os acordáis? Él estaría también en esta película así que nada más y nada menos es un orgullo y un honor para el festival tener aquí a una de las grandes estrellas del cine de Corea Jung Kusang por favor acompañado ¡Vamos! 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 todas un momento que estén porque生 nos han Vamos devolver. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar aquí después de estos dos años que hemos sufrido durante el trabajo tuvimos que hacer muchos cambios. Tenemos ganado al COVID. Estamos todos aquí sin mascarilla otra vez. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que ha funcionado después? Pues esto va a funcionar con los lectores de nuestra carrera. Hola, hola. Ah... 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 He escuchado que el festival nació desde que tiene... Sí, 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 sí. Es un honor estar aquí con vosotros en un espacio tan 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 importante para el festival. Sí, 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 sí. ¿Hay una pequeña nota preparada? Gracias por estar con nosotros, pero la oportunidad de ser un récord, espero que un buen récord. ¡Viva, viva! Viva, viva, vitro, viva. ¡Viva! 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 ¡Viva!